del CEDRONAR. Esto tiene que ver con la capacitación a equipos territoriales para la campaña Verano Cuidado, campaña del CEDRONAR para concientizar sobre consumo de alcohol. Ayer hablábamos con Vivian Perrone de Madres del Dolor sobre la ley de tolerancia cero al volante y eso es importante y tiene como un vínculo con todo esto. Gabriela, bienvenida al programa. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo te va? Bien, acá estoy. Bueno, el tiempo del verano, un tiempo donde, bueno, muchas veces se necesita tomar conciencia de las acciones que tenemos, ¿no? Y que lamentablemente, bueno, se ve muchísimo más el descontrol por ahí en el consumo del alcohol que en el resto del año porque estamos todos más amontonados, los lugares son más chicos, pareciera que fuese así, ¿no? Sí, además el verano tiene como cierta prensa de que es un momento de liberación, ¿no? De que uno puede hacer cualquier cosa. Y entonces en ese sentido el verano requiere de estar más atentos porque hay que hablar de los excesos en el verano porque los excesos siempre hacen que alguien termine mal, siempre. Sí, sí, es verdad. Siempre, siempre, siempre. Como nosotros hablamos con los jóvenes decimos siempre, siempre, siempre. Bueno, ayer en Punta del Este, ayer o antes de ayer en Punta del Este el chico que manejaba estaba alcoholizado, ¿no? Y lamentablemente ocasionó la muerte de dos chicas. Sí, todos los veranos salen noticias que nosotros tratamos de organizarnos para que cada vez haya menos, ¿no? Pero siempre hay como algo que no podemos planificar y que se nos pierde. Sí. La campaña del verano cuidado es el tercer año que la hacemos. Tiene que ver con poder pensar una estrategia que combina muchos actores del Estado y después de la sociedad toda porque no hay manera de que, por ejemplo, está prohibido venderle alcohol a menores. Sí. Eso dice una ley. Sí. O sea, el Estado no puede poner un, como se dice, un... Un controlador en cada negocio. En cada kiosco. Exacto. Entonces hay algo que tiene que ver con que todos y todas nos involucremos en el cuidado. Entonces con el alcohol tenemos un problema grande en Argentina, tenemos datos bastante feos, que es, por ejemplo, es uno de los países de toda América con inicio de edad de consumo de alcohol más bajo. Hay una naturalización del consumo enorme, ¿no? Yo siempre digo, siempre hay una joven, un joven que ve a un adulto que graciosamente cuenta cómo va de un control de alcoholemia, ¿no? Sí. No es que los jóvenes nacen de un repollo. Son hijos de una sociedad. Sí. Entonces nosotros trabajamos capacitando, estuvimos en Villages el ayer, en Mar del Plata, en Puerto Madri, donde estamos hoy, trabajando con fuerzas de seguridad. ¿Qué se hace cuando alguien consumió de más? ¿Cómo se trabaja eso con empresarios de la nocturnidad? ¿Qué pasa en los boliches? O sea, si alguien ya consumió de más y va a entrar, está bien que entre, está bien que se le vende alcohol. ¿Lo dejamos solo en la calle? ¿Le decimos que no entre? ¿Y qué se hace con eso? O lo mismo alguien que tomó de más adentro del boliche. ¿Cómo se hace? ¿Cómo también poner de moda el cuidado, no? Como promocionar remises. Claro. Combos donde además de dos cervezas te pongo un agua. Sí. Si uno toma agua, si uno come, siempre se va achicando el riesgo. Sí, claro. Después, por ejemplo, lo que vos comentabas de la ley de alcohol cero, que acaba de sancionarse la provincia de Buenos Aires. Mira, hay una estadística que hay 18 muertes al día por accidentes de tránsito, ¿no? Es tremendo. Que tienen que ver con consumo de alcohol. Sí. Hay siete provincias ahora con Buenos Aires, ocho, que tienen la ley de alcohol cero. Y eso ha bajado los accidentes. En las localidades donde está, se ha constatado que bajó. Sí, baja, baja, baja. Tremendo los datos. Mira. Eso está en un montón de provincias. Sí. Y eso baja. Hay municipios también. Hay provincias que la provincia tiene, pero los municipios tienen. Yo creo que con el tema del consumo del alcohol, hay un problema, varios problemas. Uno es el tema de que generalmente se lo tiene como una cuestión social. Yo tomo, bueno, salí, che, un vinito, no se le niega a nadie. Y el otro que te contesta dice, no, pero yo sé tomar. Yo tomo porque yo sé tomar, ¿no? Sí, es un problema esto. Es un problema serio, es un problema serio. Y hay mucha gente que te niega, dice, bueno, no, pero una copita más. Pero a mí no me pasa, no me hace nada a mí, ¿eh? No me hace nada. Yo no pierdo la capacidad. Y eso, y la desinhibición que produce, son cosas que es como que, ¿viste? Vos por de pronto prendés un pucho y la gente dice, uh, che, sacá el cigarrillo que me molesta. Pero con el alcohol no pasa lo mismo. Hay un buen ejemplo con el cigarrillo, que es el siguiente. El cigarrillo es la única sustancia que tiende a la baja en el consumo. Por varias razones. Una razón, impuestos altísimos. Segunda razón, no hay, está prohibida la publicidad del cigarrillo. Sí. Tercera, hay estudios que indican que la gente que va dejando de fumar es porque tiene como algún tope personal. Conoce a alguien que lo pasó mal con el consumo de tabaco. Claro. En esa construcción se baja, digamos, una tendencia. Entonces, con el alcohol hay que ir haciendo lo mismo. La naturalización del consumo, la graciosita, ¿no? Como está todo bien. Después hay un montón de cosas de discriminación. Por ejemplo, un varón que toma es un macho gracioso. Una mujer que toma es mala madre, malísima, mala mujer, fácil, ¿no? Sí, es verdad. O sea, hay un montón de cosas para seguir trabajando y ubicar cómo queremos vivir también. Hay preguntas más grandes. Y después lo otro que es muy importante es que no es un problema de voluntad individual. Si fuera cierto que todo el mundo sabe tomar, no habría 18 muertes por día por consumo. Sí, claramente. Por consecuencia del alcohol. Quiere decir que cuando hablamos de yo sé o mi tope o consumo responsable, la pregunta es quién puede ser responsable. En todo momento somos responsables, ¿no? Porque ahí está claro que no hay una decisión de emborracharse y salir a matar a alguien con el auto. No, claramente. No, no, no. Claro, claro. Entonces está bien preguntarse cuando decimos que se puede ser responsable, quién puede ser responsable, qué hay que tener, ¿no? Porque eso no es solo para los jóvenes y los jóvenes en sectores populares, como siempre se estigmatiza el consumo. Esto es un problema de la sociedad toda. Sí, claro. Sobre todo del mundo adulto. Nosotros tenemos que trabajar un montón con los adultos porque hay una cadena de adultos que le venden alcohol, lo dejan entrar en boliche, los dejan solos. Ayer la médica del hospital de Gessel nos decía que a veces llegan tres pibes a una guardia con un amigo muy mal estado. Y cuando preguntan por un adulto, los adultos están en Bar de Plaza. Yo supe tener una... Yo te voy a decir algo. Yo supe tener un negocio, un bar y restaurante en algún momento de mi vida, muy agradable, etcétera, etcétera, donde ya existía la ley que a los menores no se les vendía alcohol. Pero como hay una rueda medio así corruptela y hay gente que se hace la que no ve, tanto en los sectores policiales como los dueños de los locales, etcétera, etcétera, y hay una connivencia. Por ejemplo, no se los dejaba entrar al local, pero les servían adentro de botellas, donde por el color podía pasar por otra bebida, una tonelada de cerveza. Y se lo vendían y decían, bueno, acá no te quedaste, lo tomás en otro lugar. ¿Entendés? Entonces digo, me parece que todas esas cosas hay que romperlas. Y había un montón de gente que lo sabía. Y si vos querías hacer algo, tenías un problema serio. Te estoy hablando de 20 años atrás. Sí, 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 es un problema que venimos arrastrando, yo tengo más de 50 años, así que sé perfectamente lo que me está diciendo. Y además, hay algo que pasa con eso, que es que también hay nuevas estrategias, ¿no? Entonces, por ejemplo, es verdad que ahora los boliches se cuidan un montón en no vender y tal. Ahora, el problema es que los jóvenes van a llenar los changuitos de día, ¿no? Y hacen la previa en su casa. O sea, el problema es que llegan a entrar a un lugar de nocturnidad con mucho alcohol encima. Porque, como bien dicen los comerciantes de la Corte, dicen, mirá, un trago vale 1.600 pesos. No pueden comprar más que uno. Sí. El tema es lo que se toma antes. Entonces, hay que hacer un trabajo de verdad de todos y todas. Y a los jóvenes, y a las jóvenes, hay que cuidarlos. Sí. Hay que darles información y hay que sepan cómo se cuidan entre ellos. Siempre hay alguno que no tiene que tomar, siempre hay alguno que tiene que acompañar a las amigas a la casa. Siempre, ¿no? ¿Cómo ellos se pueden cuidar entre ellos? Porque los necesitamos para el futuro. Claro que sí. Sí, no solamente sanos en todos los sentidos, ¿no? Mental, físicamente. Porque realmente son ellos el futuro. Bueno, Gabriela, estos equipos territoriales están ya funcionando, obviamente, en todas las localidades de la provincia o en toda la nación. Sí, en todo el país. Estamos acompañando en 17 provincias, más de 50 municipios, en diferentes modalidades, porque tiene que ver con la modalidad que exista. Si hay playa, es en la playa. Ahí tenemos estrategia de día, hay estrategias de nocturnidad. Hay estrategias en las fiestas nacionales, en la chaya, en la fiesta del cordero, en la fiesta, ¿no? Hay estrategias de dar agua, de avisar que si vas a tomar alcohol tenés que comer, ¿no? Un montón de estrategias de cuidado. La verdad que el mensaje es que si alguien lo pasa mal ya no es divertido y necesitamos poner de moda el cuidado en el verano. ¿Y cómo es? ¿La gente se acerca a preguntar o las personas, estos equipos, se acercan a los jóvenes? Por ejemplo, en Pinamar ahí va a haber una plaza llena de stand y está el stand de la Cedronar y damos agua y damos información y cuidamos. En Villa Gesell hay equipos que recorren la playa y equipos que trabajan en la octuridad. En Mar del Plata hay equipos que recorren la playa y, ¿no? Según como la estrategia que fuimos sumando a cada localidad. Claro, está bien. Lo importante es que todos nos hagamos una pregunta en relación a los consumos porque no es divertido. No, no, claramente. Porque es gracioso. Claramente. Hay que ir trabajando como en esa línea. Nadie prohíbe consumir alcohol, sino como... Responsable. ...cuidamos para no pasarlo mal, ni nosotros ni los demás. Exacto, exactamente. Y que aquellos que toman agua no se sientan atribulados cuando le dicen te vas a oxidar. Te mando un beso, gracias. Un beso, gracias. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos hablando con Gabriela Torres, secretaria del Cedronar, por estos temas de equipos territoriales. Verano, cuidado, ¿eh? En todas partes. Bueno, aquí en Pinamar, ya saben, tienen puestos donde no solamente entregan agua, sino que están dispuestos a charlar y a recorrer las playas para concientizar a la gente con respecto al consumo del alcohol.